Oración de San José. San José, guardián fiel y protector amoroso, te pido que escuches mis súplicas en este momento de necesidad y con tu intercesión abras las puertas de la prosperidad, permitiendo que la abundancia fluya en mi vida y atendiendo mis urgentes plegarias, oh santo bendito. San José, modelo de trabajador incansable, enséñame a seguir tu ejemplo de dedicación y esfuerzo para que en mi labor encuentre la bendición divina y mis acciones sean guiadas por tu sabiduría, rogando por mí para que alcance el éxito y la paz. Oh San José, esposo fiel de María Santísima, intercede por mi familia y nuestros hogares, para que nunca falte el pan en nuestra mesa y siempre estemos rodeados de amor y unión, protegiendo a los que amo y llevándonos por caminos seguros. San José, hombre justo y lleno de fe, ayúdame a mantener la confianza en tiempos difíciles, que tus virtudes sean mi guía y mi fortaleza para no desfallecer ante las pruebas de la vida, y te pido que atiendas mis ruegos con prontitud. Patriarca glorioso, defensor de los necesitados, no desoigas las súplicas de tu devoto siervo, concede a mi corazón la serenidad y la esperanza para esperar con paciencia la manifestación de tus favores, y que tu poderosa intercesión abra las puertas cerradas. San José, ejemplo de humildad y obediencia, ayúdame a aceptar la voluntad divina con gratitud, que en cada paso que doy sienta tu acompañamiento y nunca me falte tu protección amorosa, a ti clamo, santo patrono, en mis momentos de angustia. Tú, que conociste el trabajo duro y la perseverancia, guía mis manos en mis tareas diarias para que en cada esfuerzo encuentre la bendición de Dios y mi vida se vea colmada de frutos abundantes, ruega por mí, San José, para que no falte el sustento. Oh glorioso San José, espejo de paciencia, ayúdame a mantener la calma en la adversidad para que en medio de las tormentas encuentre la paz y nunca pierda la esperanza en el auxilio divino, intercede por mí para que mis penas se conviertan en gozo. San José, custodio de los tesoros celestiales, concede a mi vida la gracia de la prosperidad, que cada día sea una oportunidad de crecer y mis esfuerzos sean recompensados con abundancia, te pido con fervor que escuches mis plegarias urgentes. Patrono de los trabajadores y de las familias, bendice mi hogar con tu presencia protectora, que en nuestra casa reine la armonía y la paz y siempre tengamos lo necesario para vivir, te ruego, San José, que no falte tu bendición. San José, refugio de los afligidos, conforta mi corazón en los momentos de dolor para que en tus brazos se encuentre consuelo y esperanza y mis lágrimas se transformen en alegría. A ti acudo, santo bienaventurado, en busca de alivio. Oh San José, intercesor poderoso ante Dios, presenta mis necesidades ante el trono divino para que tus ruegos abran las puertas del cielo y mis plegarias sean escuchadas y atendidas. Confío en tu bondad y en tu poder celestial. San José, protector de los desamparados, guía mis pasos en los senderos de la vida para que nunca me falte tu amparo y tu luz y siempre siga el camino de la verdad, te suplico, santo amado, que intercedas por mí. Tú, que conociste las dificultades y las superaste, dame la fortaleza para enfrentar mis desafíos, que en cada prueba vea la mano de Dios y mi fe nunca se debilite ni se pierda. San José, acompáñame y protege mi camino. Oh San José, amigo de los ángeles y santos, te ruego que no me dejes solo en mis tribulaciones, que tu presencia sea mi guía y mi escudo y en todo momento sienta tu apoyo, a ti clamo, santo protector, en busca de ayuda. San José, ejemplo de fidelidad y amor, que tu bondad ilumine mi vida, que en tu intercesión encuentre la paz y mis días estén llenos de bendiciones, te pido con humildad que escuches mis súplicas. Patriarca santo, guía de los que buscan a Dios, que mi corazón esté siempre abierto a la fe, que tu ejemplo me inspire a seguir el camino correcto y nunca me desvíe de la voluntad divina, San José, te imploro que me guíes y protejas. San José, pilar de fortaleza en la adversidad, dame el valor para superar los obstáculos, que en cada desafío vea una oportunidad de crecer y nunca pierda la esperanza en tus favores, te ruego, santo protector, que estés siempre a mi lado. Oh San José, bendito entre los santos, que tu nombre sea mi refugio en la tempestad, que tus oraciones abran las puertas del cielo y mi vida sea colmada de gracias divinas, a ti acudo con fe, buscando tu intercesión poderosa. San José, patrono de los que buscan trabajo, ayúdame a encontrar el sustento digno, que mis esfuerzos sean recompensados con abundancia y nunca me falte lo necesario para vivir, te pido con fervor que intercedas por mí. San José, guardián de la sagrada familia, protege a mi familia con tu amoroso cuidado, que en nuestro hogar reine la paz y la armonía y siempre tengamos lo necesario para vivir, te pido con fervor que intercedas por mí. San José, guardián de la sagrada familia, protege a mi familia con tu amoroso cuidado, que en nuestro hogar reine la paz y la armonía y siempre tengamos lo necesario para vivir, te ruego, San José, que no falte tu bendición. San José, refugio de los afligidos, conforta mi corazón en los momentos de dolor para que en tus brazos se encuentre consuelo y esperanza y mis lágrimas se transformen en alegría, a ti acudo, santo bienaventurado, en busca de alivio. Oh San José, intercesor poderoso ante Dios, presenta mis necesidades ante el trono divino para que tus ruegos abran las puertas del cielo y mis pregarias sean escuchadas y atendidas. San José, protector de los desamparados, guía mis pasos en los senderos de la vida para que nunca me falte tu amparo y tu luz y siempre siga el camino de la verdad, te suplico, santo amado, que intercedas por mí. Tú, que conociste las dificultades y las superaste, dame la fortaleza para enfrentar mis desafíos, que en cada prueba vea la mano de Dios y mi fe nunca se debilite ni se pierda, San José, acompáñame y protege mi camino. San José, protector de los humildes, te pido que me guíes en el camino de la rectitud y la justicia, para que mis acciones sean un reflejo de tu virtud y mi vida esté siempre bajo tu amparo. San José, ejemplo de fe inquebrantable, ayúdame a mantener mi confianza en Dios incluso en los momentos más oscuros, que tu ejemplo sea mi fortaleza y nunca pierda la esperanza en su misericordia. Oh San José, intercesor bondadoso, te pido que lleves mis pregarias ante el Señor, que mis súplicas sean escuchadas y mis necesidades atendidas, para que pueda vivir en paz y abundancia. San José, guardián de las almas perdidas, protege mi espíritu de las tentaciones del mundo, que mi corazón permanezca puro y mi fe firme, para que siempre siga el camino del bien. San José, patrono de los desvalidos, acoge bajo tu manto protector a todos aquellos que sufren y están en necesidad, que encuentren en ti el consuelo y la esperanza que buscan. San José, faro de luz en la oscuridad, ilumina mi camino con tu sabiduría y guía mis pasos hacia la prosperidad y la paz, que tu luz nunca se apague en mi vida. Oh San José, consolador de los afligidos, derrama sobre mi tu amor y compasión, que en tus brazos encuentre el consuelo en los momentos de tristeza y mi corazón se llene de alegría. San José, custodio de la verdad, ayúdame a vivir en honestidad y rectitud, que mis palabras y acciones sean siempre justas y reflejen la verdad divina. San José, modelo de obediencia, enséñame a aceptar la voluntad de Dios en mi vida, que mi corazón se someta con humildad a sus designios y encuentre la paz en su plan. Oh San José, protector de los débiles, dame la fuerza para enfrentar las adversidades con valor y determinación, que tu ejemplo sea mi guía en los momentos de prueba. San José, espejo de paciencia, ayúdame a esperar con serenidad las respuestas a mis plegarias, que mi fe no se debilite en la espera y siempre confíe en la providencia divina. San José, guardián de la sagrada familia, protege a mi familia de todo mal y peligro, que vivamos en armonía y amor bajo tu cuidado y siempre estemos unidos en la fe. San José, modelo de amor paternal, derrama sobre nosotros tu ternura y comprensión, que en nuestro hogar reine la paz y el cariño y nunca falte tu bendición. Oh San José, intercesor ante el Señor, lleva mis plegarias a los pies del Altísimo, que mis súplicas sean escuchadas y mis necesidades atendidas, para que mi vida sea colmada de bendiciones. San José, protector de los enfermos, ruega por la sanación de nuestros cuerpos y almas, que encontremos en ti el alivio a nuestros males y la fortaleza para superar las pruebas. San José, defensor de los inocentes, protege a los niños y a los más vulnerables de todo mal, que siempre encuentren en ti un refugio seguro y un guía en su camino. San José, guardián de la esperanza, renueva mi espíritu con tu fe y confianza en Dios, que nunca pierda la esperanza en su amor y misericordia, y siempre vea la luz en medio de la oscuridad. San José, modelo de humildad, ayúdame a vivir con sencillez y gratitud, que mis acciones reflejen tu humildad y mi corazón esté siempre lleno de amor y bondad. Oh San José, protector de los peregrinos, guía mi camino en esta vida, que en cada paso sienta tu presencia y nunca me desvíe del sendero de la justicia y la verdad. San José, escudo contra el mal, defiéndeme de las acechanzas del enemigo, que tu protección me libre de todo peligro y mi alma permanezca siempre en la gracia de Dios. San José, refugio de los necesitados, acoge mis súplicas y ayúdame a encontrar la solución a mis problemas, que en ti encuentre el apoyo y la fortaleza para seguir adelante. Oh San José, mediador de las gracias divinas, lleva mis plegarias al Señor y consigue para mí las bendiciones que tanto necesito, que mi vida esté siempre bajo tu amparo y protección. San José, ejemplo de virtudes, inspírame a vivir según tus enseñanzas, que mi vida sea un reflejo de tu fe y amor, y siempre busque hacer la voluntad de Dios. San José, protector de los desamparados, no me dejes solo en mis tribulaciones, que tu presencia sea mi guía y mi consuelo, y siempre sienta tu apoyo en los momentos de dificultad. San José, intercesor poderoso, te ruego que atiendas mis súplicas y me concedas las gracias que tanto necesito, que mi vida esté llena de tu bendición y prosperidad. San José, guía de los corazones afligidos, te suplico que ilumines mi mente con tu sabiduría y claridad para que en cada decisión que tome encuentre el camino hacia la prosperidad y la paz que tanto anhelo en mi vida. San José, defensor de los humildes, ayúdame a mantener la humildad en mi corazón, incluso cuando enfrente el éxito y la abundancia, que nunca olvide la importancia de la gratitud y la generosidad hacia los demás. Oh San José, protector en los momentos de duda, te pido que fortalezcas mi fe y confianza en Dios para que en los momentos de incertidumbre encuentre en tu ejemplo la fuerza y la determinación para seguir adelante sin vacilar. San José, modelo de piedad, inspira mi vida con tu devoción y amor a Dios, que cada uno de mis actos sea una ofrenda a su divina misericordia y que siempre busque su voluntad en todas mis acciones. San José, intercesor de los desesperados, escucha mis súplicas y lleva mis peticiones ante el trono de Dios, que en su infinita bondad atienda mis ruegos y me conceda las gracias que tanto necesito. San José, protector de las familias, bendice mi hogar con tu presencia amorosa, que en nuestra casa reine la paz, el amor y la armonía, y que siempre estemos unidos en la fe y la devoción. San José, guía de los trabajadores, ilumina mis manos y mi mente en mis labores diarias, que en cada tarea encuentre la bendición de Dios y que mis esfuerzos sean recompensados con abundancia y prosperidad. Oh San José, espejo de pureza, ayúdame a mantener mi corazón limpio de todo mal, que mis pensamientos y acciones sean siempre puros y agradables a Dios, y que mi vida sea un reflejo de tu virtud. San José, escudo de protección, defiéndeme de todo mal y peligro, que tu presencia me acompañe en todo momento y me libre de las acechanzas del enemigo, para que pueda vivir en paz y seguridad. San José, luz en la oscuridad, ilumina mi camino con tu sabiduría y guía mis pasos hacia la prosperidad y el éxito, que en cada decisión sienta tu guía y nunca me desvíe del sendero de la justicia y la verdad. San José, intercesor ante Dios, lleva mis plegarias al Señor y consigue para mí las bendiciones que tanto anhelo, que mi vida esté siempre bajo tu amparo y protección, y nunca falte tu bendición en mi hogar. San José, protector de los que sufren, consuela mi corazón en los momentos de tristeza y dolor, que en tus brazos encuentre el alivio y la paz que necesito, y que mis lágrimas se transformen en alegría. Oh San José, modelo de virtud, inspírame a vivir según tus enseñanzas, que cada uno de mis actos refleje tu amor y devoción a Dios, y que siempre busque hacer su voluntad en todas mis acciones. San José, guardián de la esperanza, renueva mi espíritu con tu fe y confianza en Dios, que nunca pierda la esperanza en su amor y misericordia, y que siempre vea la luz en medio de la oscuridad. San José, defensor de los necesitados, acoge mis súplicas y ayúdame a encontrar la solución a mis problemas, que en ti encuentre el apoyo y la fortaleza para seguir adelante y nunca desespere en mis dificultades. San José, ejemplo de perseverancia, enséñame a no rendirme ante los desafíos de la vida, que tu ejemplo sea mi inspiración para enfrentar las pruebas con valentía y determinación, y que siempre busque la ayuda de Dios en todo momento. San José, protector de los débiles, dame la fuerza para superar las adversidades, que en cada prueba vea una oportunidad de crecer y mejorar, y que nunca pierda la esperanza en tu intercesión poderosa. Oh San José, consuelo de los afligidos, derrama sobre mí tu amor y compasión, que en tus brazos encuentre el consuelo en los momentos de tristeza y mi corazón se llene de alegría y paz. San José, guía de los peregrinos, ilumina mi camino en esta vida, que en cada paso sienta tu presencia y nunca me desvíe del sendero de la justicia y la verdad, y que siempre siga tus enseñanzas. San José, intercesor de los que buscan trabajo, ayúdame a encontrar el sustento digno, que mis esfuerzos sean recompensados con abundancia y nunca me falte lo necesario para vivir, te pido con fervor que intercedas por mí. San José, protector de los que sufren injusticias, defiéndeme de todo mal y peligro, que tu presencia me acompañe en todo momento y me libre de las acechanzas del enemigo, para que pueda vivir en paz y seguridad. San José, modelo de humildad y obediencia, ayúdame a aceptar la voluntad de Dios en mi vida, que mi corazón se someta con humildad a sus designios y encuentre la paz en su plan divino, y que siempre siga tu ejemplo. Oh San José, guía de los corazones perdidos, ilumina mi mente con tu sabiduría y claridad, que en cada decisión que tome encuentre el camino hacia la prosperidad y la paz que tanto anhelo, y que nunca me desvíe de tus enseñanzas. San José, intercesor bondadoso, te pido que lleves mis plegarias ante el Señor, que mis súplicas sean escuchadas y mis necesidades atendidas, para que pueda vivir en paz y abundancia, y que siempre sienta tu protección. San José, guardián de la Sagrada Familia, protege a mi familia de todo mal y peligro, que vivamos en armonía y amor bajo tu cuidado, y que siempre estemos unidos en la fe y devoción, y nunca falte tu bendición en nuestro hogar. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios. Amén.